Buenos días, me llamo Antonio Marco y voy a presentaros el caso sobre anticoagulación en paciente que va a ser sometido a ablación de fibrilación auricular. Se trata de un varón de 72 años, hipertenso, con una FA paroxística anticoagulado con apixaban 5.000 gramos cada 12 horas, que he remitido desde la consulta de cardiología para realizarse ablación de venas pulmonares por episodios recurrentes de FA, pese a estar con tratamiento antiarrítmico adecuado. El paciente, la mañana que se realiza el procedimiento, suspende por cuenta propia el anticoagulante, no toma su dosis de apixaban, y se realiza el procedimiento. Se emplea heparina sódica para alcanzar ACTs entre 300 y 350 segundos. El paciente, cuando se va a hacer el procedimiento, no se consigue este ACT, tiene un ACT de 256, que requiere el empleo adicional de una nueva dosis de heparina sódica. El procedimiento sucede sin ninguna complicación, sin ninguna incidencia, despierta bien, y posteriormente por la tarde, el paciente sí que refiere notar una desviación dracomisual a la vía hacia el lado izquierdo, junto con parestesias en ese mismo ipsilaterales. Por lo cual, cuando es valorado por nosotros, ante la sospecha de presentar un accidente cerebrovascular, se suspende la anticoagulación y se solicita un TAC craneal urgente. El TAC craneal descarta la presencia de sangrados intracraniales, y posteriormente el paciente sí que recupera, desaparece esta focalidad y queda totalmente asintomático, por lo cual se vuelve a reintroducir la anticoagulación. Posteriormente, en el seguimiento, el paciente no ha quedado con ningún tipo de secuela neurológica y no ha recidivado nuevos episodios de fibrilación auricular. Muchas gracias. Gracias.